5. Motorspljang 2. 29. 29. 29. 30. 30. 31. 32. 33. 43. 45. Muy bien, Prasad Baigash, voy a llamar a Prasad, será la hora de Hanukkah, mañana no hablamos mañana, mañana, pero va a tratar de hacer algo más de Hanukkah, dice el Pozuc, en el versículo, en el capítulo 45, versículo 14, se encuentra Yosef con los hermanos, les revela que él es Yosef, y un versículo dice que se lo vio Yosef a Binamín, a Binamín, no, el hermano, hermano del padre y madre, y cayó sobre sus hombros y lloró, los dos lloraron, los dos, Yosef y Binamín lloraron, entonces acá, Ralf Silberte, habla un poco del llanto, no del llanto de Binamín, y Yosef, habla de otro llanto, vamos a ver de qué habla, cuenta la Guimarães, en el tratado de San Ibrín, que cuenta sobre una viuda, que tuvo, una viuda que vivía, pegado a la casa de Rabán Gamliel, Rabán Gamliel, el nací, el príncipe Israel, en la época del furbán, y que no le alcanzó, que perdió el marido, esa mujer, por eso es una mujer viuda, ¿no es cierto? decimos, que perdió, después, un hijo, y, estaba ahí sentada, llorando, Rabán Gamliel, la pared de la casa de él, daba con la, con la, con la casa de la viuda, y, y, esta mujer, esta madre, que estaba tan afligida, Rabán Gamliel, escuchaba el llanto, sentía las lágrimas de ella, y empezó también él a llorar, empezó a llorar, lloró tanto a Rabán Gamliel, que se le, caían las pestañas, a Rabán Gamliel, cuenta el Mirage, Mirage, Eja, cuenta, que, Rabán Gamliel, escuchaba el llanto, de la mujer, y recordaba, la destrucción del Betamigdash, y preguntan, los, los comentaristas del, del Mirage, ¿qué relación hay entre un llanto, personal, como el llanto, particular, de esta mujer viuda, un dolor, o cualquier otro, otro dolor, lo aleno, cualquier otro dolor, que exista, con el jurbán, el jurbán, es un, es un, es un, una tragedia, para todo el pueblo, es algo general, ¿qué tiene que ver, con un llanto particular? Dice, acá estamos hablando, de una tragedia personal, una, la mujer esta, perdió el marido, después perdió el hijo, contesto, que, la, el origen, el origen de todos los sufrimientos, tiene su, o sea, el origen de todos los sufrimientos, proviene, viene, de, la destrucción del Betamigdash, todos los sufrimientos, que tuvo el pueblo de Israel, todos vienen de él, de esta destrucción general, todas las cosas particulares, que nos pasan, tienen que ver, con, la destrucción del Betamigdash, ¿cómo? Así dice acá, así dice el Mirage, así contestan, dice, si nosotros, llegamos, dice, vamos a, es como si fuera, que tuviéramos todos agarrados, con una cuerda, dice, si nosotros llegamos, al, al, al arreglo del mundo, cuando va a ser, al arreglo del mundo, cuando venga el machismo, ¿no es cierto? si nosotros podemos, llegar a merecer, ver, los diez milagros, que hubo en el Betamigdash, en el Betamigdash, había diez milagros, que son escritos, en el que se ve a voz, que ahora, por supuesto, no me acuerdo, cuáles eran, a ver, ahora nos vamos a fijar ahí, dice, todos los sufrimientos, particulares, desaparecerían del mundo, no habría, sufrimiento para nadie, cuando, las diez cosas, que ocurrieron en el Betamigdash, vuelvan a ocurrir, dice, cuando la vaga, él escuchó, la voz, del llanto, de la mujer, viuda, él vio, vio el curón, del Betamigdash, por eso lloró, no es que lloró, porque, sentía, seguro que, no puede ser de piedra, escucha llorar, pero, él, fue más allá, una persona, yo escucho a una persona, que llora, y no me voy a poner, a llorar, hasta que se me caigan las pestañas, si a Ramón, a alguien se le caigan las pestañas, será porque, no solamente, porque sintió, lo que sentía la mujer, o sea, o sea, sintió el sufrimiento de la mujer, sino porque, lloró por algo más, yo veo una persona, sufriendo, yo puedo sufrir, porque sufre esa persona, yo no soy de hierro, no es cierto, pero no se me van a caer las pestañas, o sea, a Ramón, a Ramón le pasaba eso, es porque él, estaba, saliendo por otra cosa, entonces, Ramón, también, cuando él escucha el chanto, de la, de la viuda, de la, de la mujer, esta que perdió al hijo, también, él ve el currón, y ese dolor, es más grande, que todos los otros dolores, si nosotros supiéramos, lo que era el beta-anundash, ahora, lloraríamos, de otra forma, no después de dos mil años, dos mil años, no podemos, a ver, qué era lo que pasaba ahí, pero ahí era como, era como un, como una planta atómica, que generaba radioactividad, todo, todo el que se acercaba, recibía fuerza, bueno, lamentablemente, la perdió, porque, porque, seguro que preocupa a nosotros, seguro, así no va a mandar la destrucción, porque, nosotros, no, no cuidamos, en ese momento, no cuidamos lo que teníamos, ahora, nosotros ni sabemos qué es, ni sabemos lo que es, por eso, pero la gente que estaba, que vivió en su tiempo, lloraba de una forma, que era desconsolada, cuando, cuando se destruyó, dice, un, un sufrimiento particular, puede recordar, puede hacer recordar, lo que nos falta, lo que nos falta a todos, por ejemplo, habla del Ketore, de los incensos, del Beto Midage, y, de, cómo, cómo se, cómo la gente iba, en las fiestas, toda la gente, iba a ir a Yerushalán, en las fiestas, iba a celebrar el Beto Midage, y traía sus, sus sacrificios, eso es algo que, no tenemos la menor idea, de lo que es, no, seguro, bueno, y, dijimos que, había diez milagros, en el, en el Beto Midage, vamos a ver, si los encuentro rápido, y los encuentro rápido, los podemos nombrar, en el Ticabot, están, una de las miradas, que yo me acuerdo, es que nunca una mujer, nunca una mujer, abortó, había, en la cocina del Beto Midage, nunca hubo una mosca, en la cocina, una mosca, nunca hubo, y eso que ahí, había carne, carne pero a montones, no, acá no está, no está explicado por acá, no está explicado por acá, bueno, era por otro día, había diez milagros, que, que pasaban, que no se apagaban la vela, que, que, en la cocina, nunca encontraban, un taref, un taref, no, un taref, que, 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 hicieron sacrificio a un animal, y que el animal estaba a taref, nunca, y que nunca, nunca, la carne, que, que cocinaban, o sea, todavía no había heladeras, no es cierto, no había, nunca se les compuso carne, nunca, alguien se les compuso por el, por el olor, nunca hubo una mosca en la cocina, con la carne ahí, toda, toda abierta, y todo eso, un montón de, diez milagros hubo, en otra oportunidad, lo vamos a recordar.